Son los cuartos de final contra Portugal en Everton. La excitación aparece con un gol de Park Sung-jin en los primeros minutos. Portugal está fatal y cae el segundo gol, esta vez de Jang Sung-koo. Y entonces milagrosamente un tercero, Lin Dong-won. Corea 3, Portugal 0. Solo Eusebio puede salvar a Portugal. Si Moe se la coloca, Eusebio no perdona. Ahora es 3-1, no hay tiempo que perder. Entonces Torres cae en el área como un árbol. En un campo inglés, un hombre de Punk-jian discute con un hombre de Mozambique. Segunda mitad. De nuevo Marca Eusebio. ¡Gracias! 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 4-3 Pero recordaremos a Corea del Norte lo rápido que aprendieron y lo valiente que jugaron y lo duro que debe ser el recuerdo de Eusebio.